¡Gran Fiesta Patronal! ¡El Buen Pastor Campovello! ¡Este 29! ¡30! ¡31 de Julio! ¡Celebrando Fiestas Patriar! ¡Sábado 29 de Julio! ¡Gran Reencuentro de Familias Campovellinas! ¡Llegan las mejores bandas! ¡Banda de Músicos! ¡Gran Bosch de Otusco! ¡Y la Banda de Músicos! ¡Band de Trujillo! ¡Ameniza Audio Paraíso Internacional! ¡El Domingo 30! ¡Emocionante encuentro deportivos de minifútbol! ¡Disputándose un premio de 3.500 soles! ¡Y encuentro de minifútbol femenino! ¡Disputándose un premio de 1.500 soles! ¡En ciclismo el premio es una bicicleta! ¡Y para bailar el domingo 30 de Julio desde las 8 de la noche! ¡Llega la mejor orquesta! ¡Tengo una pena dentro de mi alma! ¡Latín Band de Trujillo! ¡Con su propio equipo de sonido! ¡Hoy me quedaré hasta el amanecer! ¡Y el Grupo RNZ! ¡Internacional de Trujillo! ¡Habrá quema de castillos! ¡Elevación de globos aerostáticos! ¡Bagas locas! ¡Y será totalmente gratis, gratis, gratis! ¡En el Coliseo Cerrado! ¡El lunes 31 de Julio! ¡Gran volei mixto! ¡Disputándose un premio de 500 soles! ¡Ya lo sabes! ¡El 29 al 31 de Julio! ¡Vamos a la gran fiesta patronal! ¡El Buen Pastor Campo Bello! ¡Campo Bello organiza! ¡De la Mayordomía 2017! ¡Familia Sal y Rosas Burgos!